Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la ECE quiero daros la bienvenida y en nombre de la sección de Pato Vidrio quiero dar las gracias a Itierla Rañaga y a la sección de colaboración humanitaria por esta amable y yo creo que inteligentísima estrategia. Traernos a través de estos webinars al mundo real y a la realidad del siglo XXI. Venimos de un entorno de cirugía robótica, el quirófano inteligente, inteligencia artificial, trasplante de órganos, pero bueno pues sabemos que esto no está al acceso de todos nuestros conciudadanos de este mundo pequeño y grande y yo creo que el grupo de colaboración nos pone los pies en la tierra. Creo que además la estrategia es muy válida y muy interesante en cuanto que se han organizado diferentes webinars de pared abdominal, cirugía del tiroides y bueno pues hoy toca cirugía hepatobiliar. Para mí la sección de colaboración merece una consideración muy especial por su generosidad. Generosidad en cuanto al sentido humano que la compone mostrando pues la verdadera esencia de nuestra profesión. Y por otro lado la generosidad compartiendo pues todos los conocimientos de los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar básicamente hemos hecho un pequeño cambio en el programa y vamos a hablar pues de dos temas en el contexto de áreas de bajos recursos pues parecen, a mí me parecen de ciencia ficción. Bueno pues doy paso a José María Jover y a Pablo que nos van a introducir a nuestros ponentes y de nuevo pues daros a todos la bienvenida y a colaboración humanitaria las gracias. Hola, buenas tardes a todos. También agradecer a ICIAR y al grupo de colaboración humanitaria el dejarme moderar esta sesión junto al coordinador de cirugía hepatobiliar pancreática en la asociación, Manuel Abradero. Yo creo que lo comentaba él antes, somos unos privilegiados. Trabajamos en hospitales sofisticados, tenemos la paroscopia, algunos incluso robots, TPR, en radioquía, internet, en entrevista. Esto ha cambiado por completo la cirugía biliar. Los que tenemos una cierta edad pues hemos visto ese cambio y hemos visto lo que era la cirugía biliar hace 40 años y lo que es la cirugía biliar hoy en día. Hace años una complicación era una tragedia, una complicación biliar. Hoy en día pues es una cosa rutina, se hace una CPR, se pincha por la de los pre-intervencionistas y la cosa es mucho menos grave. Todavía era mucho más tragedia si tenemos en cuenta que estamos hablando de una patología benigna. Hay pacientes a veces jóvenes que con una colitis y una patología benigna que aparentemente van a operarse de una cosa relativamente banal y pueden acabar con complicaciones muy graves. Por tanto, los que hemos vivido estos cambios pues hemos vivido este cambio importante en la cirugía de la vía biliar. Pero cuando trabajamos en países que no tienen los recursos que nosotros tenemos y es tecnología tan sofisticada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que volver a la cirugía que hacíamos hace 40 años? ¿Podemos aportar algo diferente? ¿Qué alternativas tenemos para trabajar en esos países? Yo creo que en este sentido este webinar nos da alguna reflexión de cómo podemos manejar este tipo de pacientes en este tipo de países. Y sin más yo quiero ya presentaros a Pablo Elguera que es residente del Hospital Universitario de Araba y que nos va a introducir a los dos ponentes y posteriormente a los dos ponentes él nos presentará también algunos casos clínicos para debatir de cómo tratar esta patología en países con pocos recursos. Cuando quieras, Pablo. Bueno, muchas gracias José María. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha comentado antes Manuel, uno de los ponentes, Juan Velasco, no va a poder estar hoy con nosotros pero bueno, las otras dos ponencias se mantienen. Primeramente va a hablar Robert Bemba sobre retos en el manejo de la vía biliar. Robert es cirujano del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, jefe clínico de la unidad de pato biliar. Miembro fundador y presidente de la ONG Más que Salud, con la que lleva trabajando 25 años en África, principalmente en Guinea Ecuatorial. Y luego también tenemos con nosotros a Marina Vila, que nos va a hablar sobre la equinococis quística hepática, la hidroquicosis hepática. Marina, bueno, trabaja en el Hospital de Mataró, en la unidad de pato biliar y bueno, está actualmente haciendo la tesis doctoral precisamente en torno a este tema por lo que bueno, seguro que sabe mucho. Y simplemente también presentar que está entre nosotros, Ischia Larrañaga, que es la coordinadora del Grupo de Cooperación Humanitaria de la ECE. Es cirujana, trabaja en el hospital en Barcelona, en el hospital de... Perdón, en el hospital de la Sankereus-Sampau y también tiene una experiencia bastante dilatada en cooperación en Bolivia, Guatemala y Haití. Sí. Entonces, bueno, si os parece empezamos con la primera presentación de Robert, de retos en manejo de la vía biliar. Simplemente por organizar un poco, después de cada una de las presentaciones habrá un pequeño tiempo de preguntas y dudas y cualquier cosa que pueda surgir. Muy bien. No sé si me escucha. Sí. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes y agradecer a la organización el privilegio de poder compartir con vosotros un tema que, como los que muchos que me conocéis sabéis, me apasiona. Porque se trata de, finalmente, la fusión de dos de mis grandes áreas de interés, el área de la cooperación y el área de la cirugía y patrullio pancreática a la que me dedico. Entonces, para mí es un privilegio poder compartir con vosotros esta charla y este debate que será una charla con un aire un poquito más filosófico que probablemente el aire más científico del que estamos acostumbrados en algunos foros similares. Y entonces, pues bueno, os voy a explicar un poquito en qué va a consistir esta presentación y luego estaré abierto a cualquier tipo de pregunta y de observación. Ese es el guión que vamos a seguir, básicamente. Os voy a explicar un poco cuáles serían los objetivos de esta charla. Después comentaremos rápidamente cuáles son los escenarios y las particularidades de lo que es el manejo de la viabilidad en los países con escasos recursos. Y luego haremos un poquito unas perspectivas del futuro. Los objetivos, básicamente, de esta charla, que como he dicho, es un poquito más filosófica que de conceptos científicos, es dar a conocer cuáles son las particularidades de lo que es el manejo de la cirugía, de la viabilidad en los países con escasos recursos. Proporcionar algunas herramientas que puedan ser útiles para cooperantes quirúrgicos, tanto que si tienen experiencia en patología de pato o biopancrática como si no. Cuando se encuentren con la patología de la viabilidad en estos países con escasos recursos. Y por último, abrir un debate que esperemos que sea la parte más interesante. Lo mío será una introducción sobre cuáles podrían ser las posibles líneas de actuación en un futuro. Aprovechando que estamos en un foro de personas que tenéis inquietud por esto, por la patología HBP y por la cooperación. ¿Cuáles son los escenarios de los que hablaremos hoy? Básicamente será muy brevemente, porque como veréis, se puede hablar poco de la patología neoplásica, los colangios extrahepáticos, básicamente. Luego hablaremos de coledocolitiasis y por último hablaremos un poquito de complicaciones en cuanto a escenarios en forma de lesiones y heterógenas de la viabilidad. Como sabéis, la distribución de la patología biliar a nivel mundial es muy variada. Y como estamos hablando de los países con escasos recursos, sabéis que la patología biliar, incluso la neoplásica, va paralela un poquito. A lo que es la patología litiásica y demás, se distribuye de forma muy heterogénea a nivel mundial. Y los países de los que estamos hablando de escasos recursos, la mayoría, tienen una prevalencia o baja o desconocida. Excepto en algunas áreas, como podéis ver aquí en el mapa, como de Sudamérica, en las cuales la prevalencia es tanto más alta como en algunos países con altos recursos, con rentas más altas. Pero bueno, esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta y que seguro que ya lo conocíais, porque a la hora de analizar y valorar lo que podemos hacer, tenemos que tener en cuenta que en general la prevalencia no es tan alta o en algunos lugares es desconocida, pero básicamente no es tan alta. Cuando hablamos de patología biliarrioplásica, los colangiocarcinomas extrapáticos, básicamente el problema que nos encontramos es que la incidencia, como hemos dicho, pues varía mucho según la región. No tiene nada que ver cuando estamos hablando de África, de Sudamérica, etcétera, etcétera. Y los datos son realmente desconocidos por la escasez de registros en muchos de estos países y por la falta de transparencia de algunos de los gobiernos que, como sabéis, en algunos de estos países no tienen la libertad que nos gustaría que tuvieran. Además, nos encontramos con que tenemos escasísimas opciones diagnósticas. En algunos de esos lugares tendremos, como mucho una eco, en algunos tendremos un taxi funciona a veces y muy, 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 muy excepcionalmente en los países, sobre todo en África, que es de lo que puedo hablar yo, que es donde tengo más experiencia, no tendremos la opción de una resonancia, mucho menos una condoscopia y ya ni soñar una colangioscopia. Además, nos encontraremos que aunque tengamos experiencia en realizar procedimientos terapéuticos como resecciones hepáticas o duodenopacatectomías cefálicas o trasplante hepático, en estos lugares, aunque estuviera indicado en alguno de estos casos, no tendremos esa opción por la infraestructura del lugar. Y además, nos encontraremos que como en algunos de estos lugares ni siquiera podemos tener algo tan sencillo como un análisis anatomopatológico, no podremos ni siquiera hacer un tratamiento ayudante dirigido en forma de quimio, radioterapia, etc. Con lo cual, hablar de patología maligna en estos lugares es algo que es muy difícil porque no tenemos la posibilidad, en lo cual nos tenemos que abstener probablemente, aunque tengamos experiencia aquí, nos tendremos que abstener y esa es mi experiencia. Yo no tengo experiencia quirúrgica de patología maligna a pesar de los años que tengo de experiencia en cooperación internacional porque, al menos en los lugares donde yo he trabajado, es totalmente imposible realizar patología maligna de una forma correcta. En cuanto a la patología biliar benigna, y en este caso estamos hablando más bien de la coledocolitiasis más que de la colilitiasis, algunos de vosotros sabéis que nuestro grupo es uno de los defensores del tratamiento en un solo tiempo, normalmente al aparoscópico, de la coledocolitiasis y también tenemos este artículo, como algunos de vosotros sabéis, en el que defendíamos la posibilidad de implantar este tipo de tratamientos en cualquier centro. No te falta estar en un hospital de tercer nivel para poder realizar un tratamiento en un solo tiempo para manejar la coledocolitiasis con colitiasis con concomitante. No obstante, a pesar de que esto es algo que, bueno, no hablaremos de forma muy extendida porque no es el objetivo de este foro, que hay muchos estudios que demuestran que en principio es la opción más costo efectiva. En este artículo que también publicó nuestro grupo hace un par de años, una de las conclusiones era que, a pesar de que debería ser, bajo nuestra perspectiva, cada vez de forma más progresiva el estándar del tratamiento en un solo tiempo, en esta encuesta, que fue una encuesta realizada precisamente de la ECE, solo el 11% de hospitales de España realizada en el tratamiento en un solo tiempo de la coledocolitiasis. Bueno, este artículo es el más reciente que hace énfasis en cuanto a la valoración de las complicaciones y la importancia de cómo valorar o contemplar las complicaciones en este tipo de manejo. Pero básicamente nosotros, o yo opino, que el tratamiento que estamos ofreciendo en el que creemos en nuestro medio debería ser el que deberíamos ofrecer en un país con escasos recursos con los medios que tengamos, que obviamente no son los mismos. Con lo cual nosotros, o cuál sería la perspectiva o cuál sería la recomendación cuando tengamos un diagnóstico de coledocolitiasis, si el paciente es, en general un paciente con un riesgo asumible quirúrgico, se debería tratar de forma simultánea. Si puedes hacerlo por la paroscopia porque tienes la paroscopia en el lugar, perfecto. Y si no, pues por vía abierta sería aceptable también. Si no, pues los pacientes con colangitis grave, etcétera, etcétera, pues está indicado a hacer una CPRE y luego la CTPH si falla, etcétera, etcétera. Este algoritmo que, bueno, pues probablemente algunos de vosotros seguramente seguís los que hacéis tratamiento en un solo tiempo y demás. Si no tienes CPRE, ahí tienes un problema. Y si encima no tienes CTPH, tienes otro problema. Con lo cual el manejo ya te faltan muchas patas en la mesa, ¿no? Y entonces los pacientes en los que no puedes hacer un tratamiento simultáneo no está indicado, no puedes hacer un tratamiento secuencial, te encuentras muy atado y muchas veces no les podrás hacer nada. Tendrás que abstenerte o hacer únicamente un tratamiento quirúrgico con pacientes que probablemente no sea lo mejor hacer un tratamiento quirúrgico. Lo mismo cuando nos centramos en el tratamiento en un solo tiempo, simultáneo, sea por vía laparoscópica o por vía abierta. El algoritmo que seguiríamos básicamente sería el abordaje o transcístico, transcoledocal según las características que son conocidas por muchos de vosotros, el diámetro de la vía biliar, el número de colodocolitis, etcétera, etcétera. La instrumentación puede ser o transcística o mediante coledocotomía. Y luego, pues bueno, si te falla puedes tener el recurso de la CPR intraoperatoria, que tampoco está disponible en todos los sitios aquí y obviamente allí menos. La litotricia que nos ha ayudado a disminuir el número de conversiones, etcétera, etcétera. Y otra vez nos encontramos con lo mismo, que si no tienes litotricia, aunque no tengas laparoscopia, pero bueno, si no tienes litotricia, no tienes CPR intraoperatoria, pues encontrarás que en muchas de las ocasiones lo único que podrás hacer será una cirugía abierta ya de entrada, transcoledocal o transcística si tienes experiencia en ello. Y obviamente no podrás hacer rendezvous, etcétera, etcétera. Es decir, TPRs intraoperatorias. Bueno, un poco a nivel gráfico, lo que he comentado, pues estamos hablando de que en nuestro medio tenemos una serie de exploraciones que nos permiten realizar un diagnóstico. Y en estos lugares muchas veces no tendremos ni siquiera la resonancia, que es el estándar para el diagnóstico. Tampoco tendremos un TAC, que nos puede servir en algunos de los casos. Y que tendremos que tomar la decisión en base a la clínica, una ecografía abdominal y un análisis que te podrá indicar que el paciente tiene colostasis como mucho. Será la información de la que dispondrás para poder tomar una decisión. En algunos lugares tendrás laparoscopia, pero muchos no, con lo cual tendrás que hacer cirugía abierta. Nosotros utilizamos mucho la ecografía intraoperatoria como la comprobación intraoperatoria de la colodocolitiasis. Tampoco la tendrás casi con total seguridad, porque incluso en muchos hospitales en los que se hace cirugía de la viabilidad aquí tampoco se tiene. El coleucoscopio probablemente tampoco lo tendrás. En algún lugar tendrás una colongia intraoperatoria. En algunos lugares, eso es una herramienta muy útil, muy útil para hacer el diagnóstico y demás, pero muchos no lo tendrás. Y por último, no tienes el recurso de la CPR. Con lo cual nos quedamos con que tienes lo que teníamos, como os decía antes, lo que hacíamos hace 40 años. Entonces, cirugía abierta, pinzas de cálculos y un tubo de care. Y con eso tendrás que hacer la cirugía biliar. ¿Cuál sería el resumen, básicamente? Que con los recursos que tenemos, estoy hablando de los extremos y es la realidad en la que yo me he encontrado en África. En algunos lugares hay mucho más recursos y puedes hacer más cosas. Pero si estás en un lugar con escasísimos recursos, lo único que podrás hacer es, si tienes experiencia, basarte en un diagnóstico clínico, analítico y ecográfico. Y probablemente no tengas nada más, a lo mejor tendrás un TAC. El tratamiento será básicamente en un solo tiempo, pero abierto en la mayoría de lugares. Podrás hacer una exploración transcística, una transcoledocal, tendrás la opción del CARE, en algún lugar tendrás que hacer una derivación biliodigestiva, hepático y anostomías, o incluso en algún lugar, aunque no nos gusta a los cirujanos hepatobiliopancráticos, hacer coledocododonostomías, en algún lugar tendrás que hacer eso que aquí casi no hacemos. Y en los pacientes coledicestectomizados, como no tendrás CPR, tendrás que ir al tratamiento quirúrgico. Y estoy hablando de todo esto, por eso he puesto un asterisco, en el caso que tengas experiencia en cirugía hepatobiliopancrática. Mi recomendación, si tú no tienes experiencia en cirugía hepatobiliopancrática, pero estás haciendo cooperación, es que busques formas de, si el paciente está estable, porque tiene una colangitis y demás, evacuarlo, porque probablemente puedas hacer más daño que bien si te metes a hacer este tipo de procedimientos si tampoco estás acostumbrado a hacerlo en tu medio habitual. Por último, complicaciones biliares. Bueno, lesiones de la vía biliar. Las lesiones de la vía biliar sabemos que es un drama, es un drama enorme aquí, pues es un drama mucho más mayor si te encuentras en un lugar sin recursos. Podemos utilizar las distintas clasificaciones, pero si utilizamos la de Strasberg, sabemos que hay, pues bueno, las lesiones con distinto grado de gravedad, hay con distinto grado de severidad y según la severidad, pues podemos optar por uno u otros tratamientos. Obviamente también hay que diagnosticarlo previamente, que eso está la limitación. Entonces, si estamos hablando de que las lesiones tipo A en nuestro medio generalmente se pueden resolver o bien con un drenaje percutáneo, ¿no? Si tienes un bilioma, una fuga, tal, pues normalmente con un drenaje percutáneo o con una CPRE con papilotomía lo podrás resolver en la mayoría de casos, como se ha dicho, pues como hemos dicho antes, no tienes CPRE, no tienes la posibilidad de drenaje percutáneo, con lo cual tendrás que acabar ni siquiera con la paroscopia como sugiere este algoritmo, sino que a lo mejor con una laparotomía exploradora ante un paciente con una lesión de la vía biliar es transveral. Mucho más complejo si tienes una situación de una lesión más severa, ¿no? BC o D, en lo cual ya sabemos que las opciones no voy a entrar en detalle con este algoritmo, que es un algoritmo como cualquier otro, que probablemente algunos de vosotros seguiríais otro algoritmo. Pero que, bueno, es para que tengamos un poco la idea de que básicamente las opciones en las que nos podemos encontrar en el contexto de una lesión de viabilidad compleja, pues pueden ir desde una sutura simple hasta una derivación biliodigestiva, hasta incluso una resección hepática y claro, todo esto, excepto posiblemente la hepático y inostomía si tienes experiencia o la sutura simple si tienes experiencia, lo que serán las resecciones hepáticas probablemente estarán fuera de tu alcance aunque tengas experiencia. Con lo cual estamos hablando, pues otra vez lo mismo, un poco a modo de imagen más que mil palabras, no tenemos CTPH, no podemos solucionar los pacientes con drenas o CTPH, no tenemos CPR, no podemos poner prótesis biliares, las resecciones hepáticas probablemente no las podrás hacer porque es que no tendrás ni... Bueno, sí, puedes hacerlas estilo clásico, pero probablemente no te debas meter en eso si no tienes ni banco de sangre como pasa en algunos lugares y no tienes posibilidad de una UCI o una reanimación posquirúrgica en condiciones si hay alguna complicación. Como máximo, si tienes experiencia podrás hacer una derivación biliodigestiva. Con lo cual, para resumir el manejo de las lesiones de la vía biliar principal en los países con escasos recursos, obviamente tenemos que prevenirlas, esto aquí también, pero allí tienes que ser aún más prudente en el sentido de que aquí no se deberían asumir riesgos, pero es que ahí ante una colelitiasis, a lo mejor una colecistitis mucho más compleja, pues probablemente no puedas asumir ni un mínimo riesgo porque sabes que si hay una complicación no la vas a poder resolver y menos a lo mejor en una campaña quirúrgica con un tiempo limitado en el cual pues a lo mejor tienes una semana, 15 días o un mes de campaña. Obviamente el diagnóstico de sospecha que a lo mejor no podrás confirmarlo porque no tendrás pruebas de imagen para confirmarlo y la reparación quirúrgica que podrás hacer solo si tienes experiencia pues con las diferentes opciones que hemos hablado, ¿no? Recepción hepática hemos dicho que muy entre comillas y sutura simple en los casos que sea posible. Y siempre teniendo en cuenta que y es una cosa que también yo quiero transmitirlo que a veces uno va a hacer cooperación y piensa voy a salvar el mundo. No, tú tienes que hacer lo correcto con los medios que tengas y a lo mejor te encontrarás en una circunstancia en la que lo más prudente y lo mejor es estabilizar al paciente y evacuarlo y a veces el cooperante no tiene conocimiento de las vías que hay de evacuación que existen a niveles varios os podía hablar y después os puedo dar información de las posibilidades que hay de evacuaciones y circuitos para poder traer pacientes o llevar pacientes a países donde tengan más recursos sean países de Europa o incluso países vecinos. En mi caso, por ejemplo, durante los primeros años que hacíamos cooperación traíamos pacientes a operar aquí y luego encontramos que cuando las cosas se pusieron difíciles para traer pacientes aquí también encontramos una vía derivando pacientes a, por ejemplo, Camerún que tenía un sistema sanitario un poquito mejor que el de Guinea Ecuatorial. Bueno, para acabar el último punto es un poquito podríamos decir aquí la parte en la que podría decirlo de que he venido a vender mi libro, ¿no? O sea, el tema de la cooperación tiene una parte del futuro que yo os voy a compartir cuál es mi experiencia personal en ese sentido, cuál es mi visión personal y luego pues esto, el debate se puede abrir. Para mí, todo pasa por la formación. Hay gente que piensa que el problema de estos lugares es la falta de recursos de infraestructura y es cierto, pero en mi experiencia porque lo he vivido durante todos estos años en los cuales se han dotado recursos, hemos conseguido ayudas, becas, etcétera, etcétera, cuando no están de la mano de la formación son totalmente inútiles los recursos porque se destruyen casi de forma inmediata. Con lo cual, nuestra ONG que se llama Más que Salud llevamos muchos años trabajando en formación, montando cursos, congresos, etcétera, etcétera y nosotros pensamos que el énfasis tiene que ser en este y en esta patología tan compleja, pues formación, formación, formación es la única manera de desencayar esta situación tan compleja en la que nos encontramos. Formación de qué manera? Nosotros en el 2012, esto es una imagen del 2012, fuimos a montar un congreso quirúrgico en el cual estuvimos haciendo formación precisamente con la cistectomía vía abierta, no tuvimos que hacer ninguna vía biliar, fueron con la cistectomía vía abierta porque es lo único que se podía hacer pero con eso intentamos transmitir o explicar a los cirujanos cómo hacer una con la cistectomía de forma segura. Este era el grupo de los cuatro cirujanos que había en aquel entonces. Esto es el grupo, bueno, algunos de los miembros de la asociación equivalente a lo que sería la ECE allí que se llama SOECIR y CIR los conoce porque hicimos una colaboración el año pasado hace dos años en un congreso que hicimos a nivel quirúrgico con todas especialidades quirúrgicas que forman esta asociación allí en Guinea Ecuatorial y estas son algunas de las imágenes que tenemos de nuestra experiencia de formación, congresos de formación que para nosotros han sido muy importantes para intentar mejorar la situación a nivel de conocimiento quirúrgico, congresos que incluyen talleres, de suturas, de todo tipo y bueno, esto es una imagen delante de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial donde tenemos un convenio de colaboración con ellos y hacemos formación siempre, 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 porque nuestro gran proyecto que el que quiera más información luego se lo puedo explicar del que llevamos trabajando desde hace 10 años y que justo hace dos meses podemos decir con gran satisfacción que se ha confirmado que se va a ejecutar es que nos han dado la responsabilidad de liderar el programa nacional de formación de médicos especialistas allí en Guinea Ecuatorial ahí no existe programa de formación de médicos especialistas y nosotros vamos a liderar este programa con la idea de empezar con especialidades médicas y quirúrgicas bueno, la formación la formación y la formación y esta imagen un poco para acabar es una imagen en la que esto fue de hace dos años cuando formamos cuando firmamos el convenio entre el Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial la OMC y nosotros y con la colaboración también de algunas personas del Ministerio de Sanidad de España también como podéis ver aquí al doctor Tomás Cobo que es el presidente de la OMC y también vicepresidente de la UEMS de la Unión de Migos Especialistas de Europa la imagen de aquí abajo es el actual Ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial y firmamos este convenio con la idea de colaborar en la formación bueno, es un programa extenso en el que bueno, queremos formar especialistas con un modelo híbrido de 50% de la formación aquí y 50% de la formación allá con la idea de que mejore todo si mejoramos el nivel de conocimiento de los especialistas habrá menos problemas y podrán manejar las cosas de forma mucho mejor conclusión perdonar que creo que me ha alargado más de lo que tocaba la patología biliar en países con escasos recursos es de prevalencia en desconocida y baja pero el manejo es muy complejo a nivel diagnóstico terapéutico es fundamental ser consciente de estas limitaciones y sobre todo es importante que tengamos claras estas limitaciones aunque nos dedicamos a la hepatobiliopancreática y si no te dedicas pues obviamente aún tienes que ser más prudente la formación desde mi punto de vista más que la estructura incluso es la clave para invertir el proceso y para mejorar las condiciones actuales muchísimas gracias Pues muchas gracias Robert no sé si en la audiencia alguien quiere hacer preguntas a través del chat las podéis hacer y a través de preguntas y respuestas también las seguimos diciendo las preguntas que haréis ¿vale? Yo para abrir un poquito el fuego quería preguntarte Robert has empezado hablando de la dificultad del diagnóstico claro muchas veces solo tenemos una ecografía y no tenemos por supuesto ni resonancia ni pruebas más sofisticadas has empezado a tachar hay cosas en rojo esto no esto tampoco eso tampoco y casi yo te he visto que te vas a la cirugía abierta una cosa simple que hacíamos antes casi de rutina que era la colangión intraoperatoria esto sí se podría hacer en países en Guinea por ejemplo o también habría dificultades para hacer incluso una colangión intraoperatoria En concreto en Guinea hay dificultades hasta para esto o sea por eso me he ido a un extremo en un lugar es que yo he estado en un lugar en el que no hay ni colangión intraoperatoria porque la traumatología tampoco es que tampoco está desarrollada entonces no tienes ni la colangión en algunos lugares sé que al menos se puede hacer pero es algo que es más asequible es más fácil conseguir un arco de colangión que poder hacer formación yo decía bueno formación intentar formar a la gente a trabajar con recursos mínimos porque al final intentamos hacer una cirugía segura como tú has dicho sin asumir riesgos entonces a veces recursos pequeños que no son tan complicados a veces sí merece la pena formar a esos cirujanos en cosas simples y que se puedan utilizar de forma correcta en esos países y lo segundo que me ha dado la atención cuando hablas totalmente cirúrgico no has mencionado el tubo de care que antes era una cosa que nosotros poníamos un montón de tubos de care hace 40 años y no has mencionado el tubo de care por ejemplo ha salido en una foto el care que nosotros ahora lo tenemos casi prohibido pero ahí está la foto porque ahí nuestro país está casi prohibido o se dejan poquísimos tubos de care pero allí todavía sería una buena solución había que tener tubos de care que el tubo de care tampoco era de todos los sitios un tubo en T tú lo pides a lo mejor y a lo mejor tampoco lo tienes ahí en el hospital pero si sería para tener o comprar tubos de care o llevar desde aquí tubos de care para poder tener tubos de care en que tengamos un problema de coloicoiteas y tal por lo menos un tubo de care sabes que al enfermo le ha salvado y tiene su bilis drenada o por una lesión de viabilidad yo creo que los tubos de care que es algo sencillo y barato es un recurso que como cooperantes quirúrgicos deberíamos tener en cuenta si vamos a hacer vesículas en estos lugares luego deberíamos usar más de drenajes hoy en día las colegios de septomía raramente dejamos un drenaje rarísimamente pero quizás ante la duda por lo menos tengo un drenaje si tengo una lesión o parece viril lo tengo drenado ¿Ausar un poco más de los drenajes de lo que usaríamos en nuestro medio por ejemplo? Probablemente en mi opinión sí ¿Por qué? Porque como no tienes radiología intervencionista ni te pueden poner un drenaje precutáneo mejor tener un drenaje quirúrgico claro es como cambiar un poco la mentalidad que tenemos aquí pero sí probablemente pondrías más drenajes ahí Ha pedido palabra Manuel creo Sí y bueno la verdad es que me ha pisado la pregunta un compañero Francisco Javier de la Torre y lo que nos pregunta es realmente estamos hablando del esfuerzo formativo de los equipos locales pero realmente en una época en la que siempre dirigimos a otros pacientes hacia el acceso mínimamente invasivo si es posible posiblemente todo nuestro esfuerzo formativo se dirija mucho hacia técnicas que son mucho menos aplicables en estas zonas entonces lo que pregunta el compañero es una a mí me parece una pregunta estupenda es ¿cómo podemos formar a nuestros cirujanos que están embebidos en el ámbito de la mínima medicina para poder en qué exposición se les pueda para que ellos traten a estos pacientes correctamente en aquellos lugares donde básicamente vamos a hacer un manejo tanto de una colecistectomía o un manejo viabilitar eminentemente abierto ¿qué os parece esto? esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces porque de hecho este es un debate un debate yo hace un par de años planteamos al final con el COVID se quedó un poco parado el hacer una formación en cirugía laparoscópica para cirujanos de Guinea y había un poco de duda por decir tiene sentido porque ahí tienen la paroscopia no tienen la paroscopia ahora de momento no la tienen y demás pero el problema yo soy de los que pienso que sí que deberían aprenderlo porque algún día la tendrán y al final lo pueden conseguir y si lo saben hacer cuando lo tengan pues lo podrán utilizar pero precisamente el debate se abría por un lado por esto de si formar a los cirujanos de ahí en cirugía laparoscópica y porque los que podamos ir allí a ayudar o cooperar o la gente que está en formación ahora no tiene tanta formación en cirugía abierta de la vesícula viral por eso en concreto entonces puede tener problemas de realizar una colecistectomía abierta o bueno es lo que comentan nuestros residentes yo me siento mil veces más cómodo con una colecistectomía laparoscópica con una abierta y si tengo que convertir de laparoscópica digo ya no sé qué hacer de forma abierta eso es un gran problema que al menos yo no tengo la respuesta no tengo la respuesta porque no sé cómo se debería cómo se debería mejorar a lo mejor hay quien tenga y Ciar a lo mejor hay también mucha experiencia en cirugía biliar no sé qué opinar a otros de los que tenéis también experiencia no tengo la respuesta yo creo que no hay respuesta yo creo que claro en nuestro país hoy día éticamente operar un enfermo para que el residente se informe la vamos a hacer con cirugía abierta éticamente no es ético luego eso no hay respuesta no hay solución o sea porque éticamente no podemos hacer una coexistectomía abierta teniendo la posibilidad de operar un enfermo por cirugía laparoscópica luego al final la formación en cirugía abierta o te vas a países donde puedas pero claro también es para formarte no es para resolver el problema pero en nuestro país hoy en día formarse con cirugía abierta éticamente es imposible es un problema está clarísimo es un problema es un problema porque luego vas allí y es que no tienes no tienes más opciones que hacer una cirugía abierta yo tampoco tengo la respuesta lo que sí que sé es que de alguna forma cuando vas viajas a países con pocos recursos es fundamental tener algo de experiencia en cirugía hepatobiliar no sé cómo hay que adquirirla si a lo mejor hay que ir a rotar pues a estos países o qué pero hay que tenerla porque claro dices un tubo de care pones un tubo de care yo creo que todo el mundo sabe poner un tubo de care pero luego ¿qué pasa? dejas al paciente con un tubo de care ¿cuánto tiempo? ¿quién se lo quita? ¿se va a su casa con una bolsa un tubo de care? todos son problemas a lo mejor es más fácil hacer una papilotomía transduodenal como hemos tenido que hacer ¿no? allí pues por cerrar un tubo de no y no dejar drenajes o sea que hay opciones que se te tienen que ir ocurriendo a medida que vas teniendo problemas y que al final tienes que buscar pues la opción creo que más más fácil y a lo mejor no para ti pero más segura para el paciente y sobre todo no puedes dejar un paciente lleno de tubos en un sitio donde te vas ¿no? es importante un tubo por el que luego hay que hacer hay que hacer una coláctiva ¿no? claro si la puedes hacer o no la puedes hacer efectivamente por eso como dice Tiar la papilotomía o incluso la cológicododostomía que es una cirugía que hoy en día prácticamente no se hace hace 40 años se hacía mucho y en pacientes ancianos con una diabetes muy latada era una cirugía que no iba a nada mal era una cirugía bastante buena o sea tampoco hay que desecharla hoy en día en países con pocos recursos creo yo exacto pero te voy a hacer una pregunta desde el público dicen ¿se puede sacar una analítica con perfil hepático en Guinea? sí no en todos los hospitales no en todos los lugares podría extenderme pero es que luego hay las diferencias que en estos lugares hay unas diferencias abismales entre un hospital y otro el sector público el sector privado y tal en el hospital público que puede pagar todo el mundo no pero si tú tienes una emergencia y puedes juntar a tu familia que por suerte culturalmente en estos lugares la familia suele ser algo que bueno que suele arrimar el hombro puedes llegar a tener una analítica con un perfil hepático puedes pagarla en un lugar privado sí yo tengo una pregunta para Isidari y para Robert es porque estoy un poco sensibilizado ahora con el estudio nacional de carcinoma de vesícula y es por si lo que quería preguntaros es qué tipo de seguimiento pueden estar pueden tener estos pacientes y si tenéis alguna experiencia en pacientes que definitivamente se hayan diagnosticado o de sus tumores por encima de 1A y que hayan requerido algo si estos pacientes al final llevan digamos encajan dentro de un protocolo establecido y si realmente vamos a disponer de anatomías de todos pues mira yo en mi experiencia no hay ningún seguimiento o sea los pacientes por lo menos en los países que conozco tienen que pagar sus tratamientos con lo cual no tienen acceso normalmente a ningún tipo de tratamiento quimioterápico y el análisis de anatomía patológica pues si cuando normalmente cuando quitamos una vesícula la abrimos y si vemos algo nosotros que nos llama la atención la mandamos a analizar pues a un lugar donde se haya donde se haga a veces hasta nos las hemos traído aquí a España para analizar yo creo que cuando encuentras un cáncer de vesícula yo creo que no es tanto el seguimiento de después que creo que estos pacientes no tienen ninguna opción creo que el problema es que haces cuando tú entras a operar una vesícula esclerotrófica pequeña pegada no sabes lo que es si lo dejas estar si la quitas si la abres si sacas los cálculos si haces alguna guarrindongada o si te arriesgas y quitas algo que sabes que si es un cáncer no va a tener prácticamente posibilidades con riesgo de lesionar la viabilidad o de hacer más daño no sé qué opinas tú Robert la verdad es que es un problema grave de hecho yo he encontrado con lo mismo yo África el país donde he estado yo más de guinea ecuatorial y Burkina Faso que aún es más pobre yo me he encontrado que no he tenido anatomía patológica con lo cual diagnóstico cero no me he encontrado tampoco ningún caso que sospechara ciertamente así es pero aunque lo hubiera sospechado pues no lo hubiera podido confirmar y también me he llevado muestras de otras patologías que no han sido biliares me las he llevado porque lo has dicho tú me daba cosa decirlo me las he llevado en la maleta escondido y los he traído aquí para analizar cosa que no se debería hacer y tal pero bueno lo he hecho en alguna ocasión en el pasado pero no no si no tienes anatomía patológica estás perdido además o sea puedes sospechar algo y pensar bueno creo que es una neo pero tampoco estoy muy seguro es un problema cuando no tienes ni la confirmación diagnóstica de AP estás perdido una persona de público nos pregunta hace una pregunta interesante el cooperante que no domine la cirugía abierta debería abstenerse de ir a hacer cooperación yo mi opinión es que no todo lo contrario o sea lo que pasa es que quizás en el equipo debería ir alguien todavía que tenga cierta experiencia en cirugía abierta y precisamente ahora es importante que vaya con esas personas que tienen experiencia para no perderla para cuando le toque a él dentro de 20 años a lo mejor no queda nadie con experiencia en cirugía abierta entonces yo creo que todo lo contrario lo que tiene que hacer es ir ahora precisamente que todavía quedamos con algunas personas que tenemos todavía alguna experiencia o hemos hecho bastante cirugía abierta no sé lo que más estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de hecho yo creo que que esto es otra de las cosas que los modelos de cooperación ahora mismo implican mucho lo que es la parte del equipo porque al final ninguno sabemos de todo yo por ejemplo he ido y he tenido que ayudar a ginecólogos gente que tenía más experiencia que yo cirujanos que tienen experiencia en cesáreas que yo no tenía etcétera etcétera o sea tienes que hacer un poco la parte de equipo yo no lo desecharía para nada al contrario de hecho cada vez se está hay bastantes publicaciones el Lancet como algunos sabéis tiene mucha sensibilidad sobre temas de estos de Global Surgery y una de las un artículo que leí hace poco decía que en la formación de los residentes se debería incluir rotaciones en lugares de estos pero siempre con la idea correcta de no irse allá a experimentar no ir con gente que sabe y entonces tú vas y aprender como parte de la formación como la formación integral que se necesita Mariana nos va a hablar de hidratidosis claro aquí a lo mejor no vemos tantos pero te vas a un sitio donde hay un montón de hidratidosis pues a lo mejor es interesante para tu formación yo creo que no no que es muy bueno irse pero bueno siempre con con una red con tutorizado por alguien sí yo creo que además es fundamental apoyarse en los compañeros locales de allí los cirujanos de allí tienen muchísima experiencia en cirugía abierta mucha más que nosotros solucionan si son cirujanos que en algunos países ni siquiera hay cirujanos pero en los que hay tienen muchísima experiencia y hay que apoyarse en ellos porque es que ellos yo cuando voy allí siempre al final intercambias un montón de cosas ellos también nos pueden enseñar a nosotros un montón de cosas que ya ya tenemos olvidados Mariana nos dice que le encantaría promover cursos para aprender todo ese tipo de cosas ya le decía estamos en ello ¿verdad? sí sí estamos lo que pasa que nos ha costado un poco estamos intentando montar un curso de formación precisamente para la gente que quiera cooperar en países de bajos recursos sí estamos en ello lo tenemos en mente y prometemos hacerlo para el año que viene pues no sé yo que sí por tiempo igual debemos pasar igual vamos pasando sí 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 nada había perdón vale había alguna pregunta por aquí que bueno creo que más o menos se ha respondido todo y alguna preguntilla también de casos más concretos pero que bueno creo que un poco el manejo general y la idea general yo creo que queda más o menos más o menos reflejada pues si os parece bien pasamos con la segunda presentación la de Marina sobre equinococis quística hepática cómo se trata Marina por favor ¿qué tal? comparto la pantalla bueno bueno gracias para darme la opción de presentar aquí en este foro el objetivo de mi presentación básicamente será hacer un breve repaso sobre la enfermedad de la 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 equinococis quística hepática focalizándome sobre todo en cuál es el manejo general y luego hacer un poco de discusión sobre si este manejo sería extrapolable en una situación de escasos recursos entonces a modo de de recuerdo la equinococosis quística es una zoonosis parasitaria que es causada por la larva del equinococo que es una enfermedad que se considera endémica en muchos países como podéis ver en este mapa mundi que publica la OMS y aunque su incidencia es realmente difícil de saber se calcula que el patrón de distribución no ha variado en las últimas dos décadas y se calcula que en las áreas de máxima incidencia en los casos suman como unos 200 casos por cada 100.000 habitantes con una mortalidad que puede llegar al 4% de hecho la OMS incluyó la equinococosis como una de las 17 enfermedades desatendidas que se pretende controlar para el año 2050 en nuestra zona del mediterráneo peculiarmente se calcula que la incidencia pues es esta como se ve en este mapa entonces a modo muy rápido recordar que el ciclo de vida del equinococo depende de la asociación entre un depredador y una presa involucrando a la familia de los cánidos los perros los lobos los zorros como huésped definitivo y a sus presas herbívoras como las ovejas como huésped intermedio entonces en este ciclo el hombre funciona como huésped accidental que ingiere por contaminación vía fecal oral los huevos liberados por la forma madura del parásito que está en el intestino del huésped definitivo estos hueves a nivel del intestino liberan las oncoesferas y estas oncoesferas a través de vía portal acaban asentándose en diferentes órganos el hígado el más frecuente entonces el metacestodo que es la larva del parásito produce la forma asexual que será la forma fértil del parásito formando este quiste que se libera en el líquido quístico entonces como os comentaba el hígado es el órgano donde se deposita más frecuentemente la larva de este parásito en un 70% de los casos y genera una tumoración quística en la que se diferencian tres capas la capa adventicia o la periquística que es la reacción inflamatoria del tejido hepático del huésped la membrana adventicia y la membrana germinal que es donde se alberga el parásito vivo en sus diferentes estadios evolutivos desde la larva hasta la forma fértil entonces cuando se genera una tumoración quística en el hígado concretamente el crecimiento es muy lento de hecho se calcula que en un margen de 10 años o no crece o en el menor porcentaje de los cachos puede crecer unos tres centímetros en este tiempo por lo tanto cuando da síntomas es cuando ya es un quiste como para dar síntomas compresivos o síntomas de disfunción del órgano y esto puede pasar a los 10 o 15 años de la enfermedad por eso en los niños es un diagnóstico muy poco frecuente la equinococosis quística hepática cuando aparecen síntomas los síntomas más habituales son síntomas compresivos dolor el más frecuente seguido de ictericia o colangitis por síntomas por causa compresiva o por una comunicación cistobiliar con el quiste o síntomas debido a la fistulización de este quiste como por ejemplo la vómica el diagnóstico de la enfermedad es meramente radiológico y la serología puede añadir una confirmación entonces la clasificación que se utiliza básicamente para el diagnóstico es esta clasificación ecográfica de la OMS que es muy similar a la de Garvey conocida la de OMS es la que actualmente nos tendríamos que se tendría que utilizar y básicamente es una clasificación en la que es evolutiva en función de la historia natural de la enfermedad se clasifica en diferentes estadios cinco estadios que son en función de la actividad de la enfermedad en activos de transición o inactivos y es una clasificación muy útil tanto para el manejo clínico teniendo en cuenta la actividad de la enfermedad y el tamaño del quiste estos hallazgos ecográficos se correlacionan con las pruebas de imagen tanto por TAC como por resonancia que sobreentiendo que en situación de escasos recursos no están tan disponibles entonces en cuanto al diagnóstico serológico muy rápido recordar que se utiliza la detección de anticuerpos circulantes el ELISA se puede utilizar para el cribado que es la detección del IgG luego el Western not es la técnica de confirmación en pacientes adultos que identifica la IgG la IgM y la IgA entonces actualmente esto sólo se usa como prueba complementaria para confirmar el diagnóstico radiológico y los y los resultados positivos se consideran como casos posibles o probables según el consenso de expertos de la ONS en todos los casos cuando el resultado es negativo no descarta la presencia de un quiste hidratídico tanto en pacientes sintomáticos como en portadores asintomáticos esta sería una gráfica que creo que consigue esquematizar muy bien el manejo recomendado por la ONS básicamente en aquellos quistes que son activos o de transición menores de 5 centímetros asintomáticos el tratamiento idóneo sería el médico y hacer un seguimiento en este caso ecográfico pero en todos los quistes tanto activos como de transición que van más allá de los 5 centímetros o son sintomáticos el tratamiento ideal sería el quirúrgico aunque se puede plantear el tratamiento conservador por ejemplo una función guiada por ecografía y se tendría que plantear solo en los casos en el que el paciente no es quirúrgico o no es operable y en los casos de los quistes inactivos los 4 o los 5 solo se debería plantear la cirugía en pacientes que son sintomáticos o que tienen algún signo de complicación del quiste entonces de cara al tratamiento quirúrgico en nuestro medio en que nos basamos para decidir cuál es el idóneo evidentemente en el estado basal del paciente sus comorbilidades su operabilidad o no las características del quiste y evidentemente la experiencia del equipo o la disponibilidad del equipo médico quirúrgico y las posibilidades del paciente para hacer un seguimiento a largo plazo y la adherencia a este seguimiento y en cuanto a las características del quiste pues evidentemente esto ya es un aspecto mucho más técnico para acabar de decidir qué tratamiento sería el idóneo basándose sobre todo en cuántos quistes tiene el paciente el diámetro su localización dentro del hígado si tiene algún contacto vascular o con la viabilidad si tiene efecto compresivo o si tiene alguna complicación tipo alguna comunicación cistobiliar sobre infección fistulización a otros órganos o diseminación entonces os pongo algunos ejemplos hay quistes que ya de entrada son complejos debido a su tamaño otros que son más pequeños pero que serán de complejidad a la hora de tratarlos porque tienen contacto vascular y otros que pues por ser múltiples por ejemplo en este paciente que tiene un quiste de localización hepática esplénica y también peritoneal entonces a nivel general el tratamiento quirúrgico de la equinococosis quística hepática puede ser un tratamiento radical o un tratamiento conservador el radical hablaríamos de resecciones hepáticas anatómicas o una quistoperiquistectomía total que incluiría la capa adventicia o la periquística del propio quiste mientras que la cirugía conservadora lo que se haría sería una apertura controlada de la cavidad del quiste vaciado siempre intentando proteger el campo con gases impregnadas con suero salino hipertónico para evitar o minimizar al mínimo la diseminación revisar si hay comunicaciones distobiliares hacer una exploración de la vía biliar y colocar un drenaje en este caso por ejemplo un care si fuese necesario hay diferentes técnicas conservadoras que son conocidas y descritas entonces la literatura publicada sobre el tratamiento quirúrgico de la hidatidosis hepática tanto conservador como radical no es muy es bastante escasa es heterogénea la evidencia es medio baja se sabe que clásicamente las técnicas conservadoras se han posicionado como las más utilizadas con la idea de ahorrar la morbimortalidad asociada a unas técnicas más radicales o hepaticomías mayores por tratarse de una patología benigna y así poderse abordar en centros que no requieran de una experiencia en cirugía hepática de tercer nivel que digamos pero a pesar de esto aunque la mayoría de publicaciones al menos de los últimos 20 años son de carácter unicéntrico retrospectivo de países más endémicos cada vez se proponen más las técnicas radicales como las preferibles y así lo van transmitiendo las revisiones que salen más actualmente como esta en la que recomiendan las técnicas radicales siempre que sea posible entonces ¿por qué una cirugía radical siempre que sea posible si es una patología benigna? pues porque en realidad este tipo de patología la cirugía plantea problemas que no están muy bien resueltos tienen en general una morbilidad global postoperatoria muy alta una elevada tasa de complicaciones locales también muy alta siendo la fistula biliar la complicación más alta y más frecuente y a pesar de la cirugía pues presentan una elevada tasa de recurrencia hepática y existen diferencias entre si utilizas una técnica radical o una técnica conservadora pues como os comentaba la bibliografía es escasa es heterogénea son la mayoría son estudios unicéntricos y retrospectivos no existen estudios randomizados porque cada paciente las características de cada crisis son diferentes entonces es muy difícil poderlos comparar os pongo tres estudios muy rápidamente este es el único estudio randomizado creo a mi conocer que existe sobre el tema es un estudio unicéntrico que se hizo en Turquía en el año 2008 que incluyó un total de 32 pacientes concluyeron que la cirugía radical conseguía menor recurrencia hepática local y menor complicaciones de la cavidad residual con diferencias estadísticamente significativas pero bueno la N como podéis ver fue muy pequeña pocos metaanálisis existen también sobre este tema el último es de 2017 que recluyó un total de 19 estudios con estas N y acaba concluyendo también que la cirugía radical consigue menor complicaciones globales menor fistula biliar menor acceso de la cavidad residual y menor recurrencia con diferencias también siendo bastante significativas y la mayoría de estudios son como este aunque este creo que es el de mayor N publicado estaba publicado muy recientemente en el año pasado este estudio fue en un hospital de Tunisia también una zona de alto riesgo endémico para esta patología y también concluyen haciendo un apareamiento uno a uno de estos pacientes pues que la cirugía radical consigue menor morbilidad menor fistula biliar menor estancia hospitalaria y menor recurrencia con diferencias estadísticamente significativas entonces aunque los estudios no son muchos y son la mayoría son retrospectivos y unicéntricos la literatura todo apunta en que la cirugía radical pues va consiguiendo menor morbilidad menor tasa de complicaciones menor estancia hospitalaria menor tasa de recurrencia hepática menor fistula biliar esta es una gráfica del estudio que estamos haciendo que formará parte de mi tesis doctoral con las cirugías realizadas en el hospital de Bellviche que también pues como podéis ver la duración de la fistula biliar en comparación de la cirugía radical a la conservadora pues la duración es mucho mayor en la cirugía conservadora por tanto son fistulas biliar que son mucho más complejas y que muchas veces necesitan de procedimientos endoscópicos hasta incluso quirúrgicos para su resolución y aquí la pregunta un poco en relación al ámbito que nos ocupa que es en relación a las zonas de escasos recursos es factible y reproducible en estas zonas todo esto que os he comentado aquí pues creo muy oportuna esta frase que está en el consenso de la OMS sobre tratamiento de la equinococosis quística hepática que básicamente resume que es una patología que requiere de una experiencia muy específica y que por lo tanto siempre que sea posible estos pacientes tendrían que estar al menos analizados o estudiados y referidos siempre que sea posible en centros de referencia ¿vale? y subrayo lo de siempre que sea posible ¿de acuerdo? entonces ¿es factible reproducible en estas zonas? pues a mi a mi parecer pues depende ¿no? depende ya no solo de las características del paciente de los tipos de quiste que al final esto es muy técnico para decir la cirugía sino más en la disponibilidad del material el equipo quirúrgico la experiencia sobre todo del equipo que parece que se nos ha caído Marina Marina no sé si se nos oyes pero se ha cortado el audio y el vídeo ¿no? segundo que parece que se va a reconectar vale si bueno algún participante tiene alguna duda o pregunta para Marina yo creo que se va a volver a conectar yo creo que lo que estaba comentando Marina en este momento es el guía de la cuestión y es como de seguridad bueno ya dejo hablar Marina te estamos viendo perdón no sé qué ha pasado en mi ordenador que se paró la conexión vale si nos puedes volver a compartir la pantalla a ver ahora se me ha cerrado se cerró todo no sé Marina si mientras lo vas abriendo sí ahora ah vale perfecto ahora sí ahora sí os comentaba os comentaba esto que básicamente adaptar a las posibles ¿no? tener en cuenta tanto la la disponibilidad de de material el equipo tratante la disponibilidad de fármacos las posibilidades de adherencia al seguimiento de los pacientes y sobre todo plantearnos supongo yo no tengo experiencia personalmente en cooperación pero si no si te encuentras un caso de este tipo sobre todo tratarlo con prudencia y valorar caso a caso y al final solo comentar un poco que la importancia en esta patología de la prevención ¿no? y lo que trabaja pues desde la Organización Mundial de la Salud y supongo que desde las desde las organizaciones de cooperación es sobre todo en intentar romper el ciclo de parásitos ¿no? sobre todo con la vacunación de los huéspedes intermedios la desparasitación de los huéspedes definitivos y sobre todo la educación sanitaria para intentar minimizar pues la la infección y ya está eso es todo muchas gracias gracias Marina lo siento que se ha desconectado ¿alguna pregunta por parte de de los panelistas o de yo sí Marina va a preguntar a la gente que está conectada claro evidentemente si tú lees la literatura la cirugía agresiva es mejor eso está clarísimo pero tú has hablado un poquito de que tendríamos que tener una serie de recursos materiales humanos qué recursos mínimos te parece que en un país de recursos limitados deberíamos tener para poder hacer esa cirugía agresiva es decir banco de sangre UCI qué tipo de material quirúrgico no sería falta qué tipo de material humano qué te parece que serían lo mínimo que tendríamos que tener para hacer esa cirugía agresiva con seguridad y con buenos resultados para el enfermo ¿vale? que es lo que intentamos hacer en los países cuando vamos a hacer comparación qué te parecería a ti que serían los recursos mínimos bueno claro básicamente un equipo con una cierta experiencia en cirugía hepática ¿no? la cirugía hepática requiere de muchos años de aprendizaje y entonces interpreto que en una situación de este tipo pues no tendría que ser mínimo tampoco es decir un mínimo de experiencia en este tipo de patologías y en cuanto al material pues evidentemente disponer de un material ¿no? para hacer una cirugía abierta con seguridad evidentemente transfusión la cirugía hepática como tú lo sabéis pues puede llegar al paciente a necesitar de transfusión y bueno básicamente el material cirugía abierta y los recursos necesarios ¿no? pues tubo de que si es necesario básicamente esto y UCI la verdad es que no tengo experiencia en cooperación como para saber si esto está disponible en este tipo de circunstancias si no lo tenemos si no lo tenemos te parece que sería mejor hacer una técnica no agresiva como es la técnica de resección de la cúpula saliente por ejemplo la técnica de la grot que la hacíamos hace años con bastante frecuencia y que tenía poco riesgo para los enfermos es mejor hacer esas técnicas menos agresivas que no operar al enfermo o sea si no tenemos esos medios para hacer la técnica agresiva es mejor hacer una técnica poco agresiva con poca morbilidad para el enfermo morbilidad inicial en cuanto a la medida inicial luego más fistula biliar y más problemas los operatorios a no hacer nada sería mejor eso yo creo que no yo creo que solo se tendría que plantear una cirugía en estas circunstancias si realmente el paciente el quiste o la lesión quística le provoca sintomatología importante o el quiste está complicado como para decidir operarlo y si lo operas en estas circunstancias evidentemente si no tienes ni el material ni la formación para hacer una cirugía hepática radical reglada entonces en este caso pues sí hacer una cirugía lo más conservadora posible para evitar las complicaciones mayores y desde luego el tema de la hidratidosis me parece que es un reto tremendo porque bueno siempre se atiende que es una enfermedad benigna pero hay casos que son verdaderamente endemoniados yo quería preguntaros a Isiar y a Robert si os habéis visto en alguna circunstancia en la que definitivamente habéis intervenido un paciente con hidratidosis y qué tipo de cirugía habéis hecho yo creo que sería sumamente conservador Marina hablaba pues de todos los requerimientos desde el punto de vista técnico del equipo quirúrgico pero claro una recepción hepática por pequeña que sea luego le ha sido un apoyo intensivos de reanimación y demás lo cual me parece que es un entorno particularmente desfavorable en el que a lo mejor pues cada uno de los de los de los asistentes que a lo mejor con la mejor de las intenciones podemos acabar haciendo más daño que beneficio ¿no? Si me permitís responder efectivamente yo no me he encontrado afortunadamente no me he encontrado con ninguna hidratidosis que no tuviera otro remedio que operar porque como como ha comentado Marina muy bien el mínimo en esto es un mínimo muy alto es decir no es como lo que he comentado antes de la cirugía biliar es que yo creo que la cirugía hepática hablo del medio en el que yo me he movido más de África con nada no transfusión bueno lo que he comentado antes y demás el mínimo es muy mínimo y ahí es muy alto y realmente si no tienes la capacidad de rescate de rescate cuando se complica el paciente yo creo que es mejor no meterse y por suerte yo no me he tenido que meter los casos que he visto sospechas lesiones hepáticas siempre he ido hacia la derivación derivar si te sangra el paciente no lo puedes ni transfundir ni hay UCI por decir algo yo no me he encontrado por suerte no me metería no me metería la verdad en el medio en el que estoy acostumbrado no me metería a hacerlo ¿y actúo en Bolivia tienes experiencia? ¿has visto algún caso? no yo vi un caso en Haití cuando estuvimos que operaron los cirujanos bueno el cirujano local era un shock anafiláctico de un paciente de mediana edad y tenía un quiste hidratídico roto hizo lo que pudo vaciarlo y demás pero el paciente falleció por falta de cuidados posoperatorios yo creo que eso también es un un punto no hubo que transfundir nada pero falleció aquí hay un un participante que dice que hay en dice sobre el tratamiento percutáneo aquí en algunas zonas medianamente endémicas en Perú estamos optando por cirugía percutánea versus la paroscópica con manejo conservador no sé qué opinión tenéis perdona la pregunta sería la puedes repetir otra vez sí dice un participante dice que en algunas zonas medianamente endémicas como en Perú estamos optando por cirugía percutánea versus la paroscópica con manejo conservador claro es que es difícil Marina que opinarás no bueno claro las opciones percutáneas permiten un drenaje de la lesión y al menos reducir la cavidad quística pues en ese momento pero claro no está exento de riesgo de diseminación durante la punción a mi a mi conocer y evidentemente pues no estás ni no estás tratando ni solucionando el problema evitas la morbilidad de la cirugía esto seguro pero no no tratas la patología y evidentemente pues pues el problema sigue ahí ¿no? yo creo que si estamos hablando de cirugía percutánea o la paroscópica ya tienes bastante más medios que de lo que estábamos hablando ya estamos tienes cirugía la paroscópica que tienes la posibilidad de hacer radiología interaccionista que tienes más medios de los que estábamos hablando de los países de los que estábamos hablando yo desde luego lo que sí estoy convencido es que nosotros aquí hace años cuando operábamos mucha hereditiosis operábamos muchos enfermos asintomáticos que es que era que el quiste anticrón y algo casual yo creo que estos estos enfermos asintomáticos en estos países de pocos recursos no deben operarse si están asintomáticos no se deben operar evidentemente si tienes un paciente con su galafilático y está chocado tienes que operarlo y yo creo que hacer una cirugía conservadora creo yo y pues mala suerte pero los asintomáticos no deben operarse en estos países creo yo totalmente de acuerdo es que yo mi idea y puedo estar equivocado yo me abstendría al máximo a no ser que no tengas otro remedio en una situación de emergencia pues si no puedes hacer otra cosa haces lo que puedes pero hacer entre comillas apaños al final te pueden salir con la mejor intención del mundo te pueden salir mal en un paciente asintomático yo seguramente no me metería a hacer apaños que no harías aquí lo que no harías aquí intentar no hacerlo allí y muchos pacientes son asintomáticos vale pues por aquí había también una pregunta de Laura pero yo creo que es un poco lo que acabáis de responder que ante la duda mejor ser conservador y no meterse a operar algo que nunca sabes cómo va a terminar y creo que no hay ninguna pregunta más en preguntas y respuestas tampoco Pablo pregunta presenta tus casos que tienes preparado si nada bueno si os parece comparto la pantalla son dos casos clínicos que básicamente lo que buscan es introducir temas a tratar más que el caso clínico como tal yo creo que es dar pie a comentarios el primer caso clínico ya se habló sobre todo en la parte de Robert porque básicamente venía a presentar un caso clínico bueno pues de un caso de una mujer de 56 años con hipertensión diabetes obesidad una MS de 40 con una historia de dolores cólicos y hipocondrio de hecho largo tiempo de evolución clínica típica ¿no? de cólico biliar y con no refiero aparentemente sin cuadros de colegistitis se le hace una eco de colegitiasis que al menos bueno yo mi experiencia es limitada pero sí que está una campaña en la que pudimos hacer bastantes colegistectomías y básicamente los pacientes llegan con una eco una eco que ha podido hacer alguien con mayor o menor experiencia pero que básicamente suelen decir que tiene colegitiasis y poco más entonces en este caso pues se indicó una colegistectomía laparoscópica se evidenció con una colegistitis subaguda con una fibrosis importante de tolerío vesicular se acabó haciendo una colegistectomía y un clipaje una ligadura del conducto sístico con ligacti y un drenaje en el lecho pues por todo el drenaje pues operatorio inmediato bien a la tarde de la cirugía dolor abdominal inespecífico sin mayor complicación y al pase planta a la mañana siguiente nos encontramos una paciente con un dolor abdominal importante una decencia generalizada con peritonismo a la palpación unas tensiones justitas taquicárdicas saturaciones tampoco muy brillantes y el drenaje que habíamos puesto sí que sale con un débito serovilioso con un tente biliar pero tampoco con mucha cantidad lo que en principio tampoco parece que está recogiendo todo entonces un poco el caso que planteo un poco bueno pues cuál sería vuestra opinión cómo creéis que habría que manejarlo en un contexto bajo recurso en el que tenemos una eco rudimentaria una radiología simple placa de abdomen y poco más y un laboratorio de análisis básico que depende qué te pueden hacer cuándo tampoco se puede contar con ello la sospecha una fistula biliar seguramente se hayan soltado los cris del cístico y un drenaje que parece que no que no lo recoge todo ¿cómo actuaréis vosotros o qué os plantearíais? Muy bien pues yo mi opinión en este caso como has dicho parece que es bueno seguramente tendrá una fuga biliar o un cole peritoneo mal drenado no sé si has dicho algo del analítico bueno el hemoperitoneo también sería una posibilidad pero bueno tiene una complicación ha saltado el cístico ha saltado la cística no sabemos entonces yo en ese sentido seguramente sería agresivo en el sentido de que si la eco no te puede dar mucha información si puedes hacer una eco perfecto si no tienes eco a lo mejor tienes que meterlo a reoperarlo sin más por la sospecha clínica la placa simple también te aportaría poco aquí el análisis si es que ahí se puede hacer algo perfecto pero si no nada pero seguramente lo reoperaría pero aquí yo me plantearía dos escenarios si eres un cirujano que tiene experiencia en esto irías pensando pues voy a intentar reparar y a lo mejor podré reparar lo que me encuentre pues si es una fuga del cístico si es una lesión del hepático lo que sea lo podré reparar y si no tienes experiencia en cirugía hepatobiliar lo que haría es ir con la idea de drenar 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 bien porque probablemente no estará bien drenado bueno si es almostasia hacer almostasia eso no me por detoneo pero drenar bien con la idea de dejarlo bien drenado y poder buscar ayuda en algún lugar donde se pueda resolver bien no me metería a intentar hacer reparaciones heroicas si uno no está acostumbrado a reparar una lesión de la biblia que podría ser a lo mejor es una lesión sencilla es el clínico cístico o es otra cosa más compleja pero idea de drenar lo operaría y drenar vale gracias Robert si yo creo que un poco también lo que se ha comentado antes hasta que punto para operar vesículas en un lugar de bajos recursos hay que ser tener experiencia en cirugía patobiliar no pues bueno lo que comentas tú creo que podría ser una salida si nos encontramos en la situación también se ha comentado un poco antes pero en nuestro equipo yo creo que se ha comentado el tubo de care como una herramienta que tenemos que tener que yo creo que cualquier equipo de cooperación que vaya a hacer vesículas tiene que tener en el equipo pero aparte de eso ¿creéis que habría que tener algún otro tipo de material algún otro tipo de recurso a mano para poder enfrentarse a estas complicaciones? Yo creo que es muy importante tener sondas de Fogarty o si no tienes Fogarty sondas vesicales pediátricas para intentar explorar bueno explorar no meterlas en la vía biliar y a ver qué sacas de ahí claro si en esta paciente te encuentras los clips que han saltado con una vía biliar de tamaño normal le puedes volver a poner dos clips en el cístico pero a lo mejor es que está tapada la vía biliar y no lo sabes yo si veo unos clips saltados le intentaría meter una sonda de Fogarty estar seguros de que no tengo un cálculo en la vía biliar y volver a clipar si me encuentro con una vía biliar seccionada pues bueno ahí ya pues haces lo que puedes y como dice Robert si no sabes qué hacer o no puedes pues lo drenas y drenas y intentas derivar al paciente a otro sitio pero sí yo creo que Kersa hay que tener y Fogarty o sondas vesicales pediátricas también y si tienes ya pinzas de Randall etcétera pues mejor que mejor pero bueno yo en este sentido creo que lo que ha comentado antes es muy importante y es que el cirujano pluripotente que sabía hacer de todo con su poca figura ha caído a favor de el equipo que puede hacer de todo creo que es interesante que en un equipo de estas características haya alguien que tenga un conocimiento profundo de las diferentes áreas eso sería lo ideal a mí desde luego una fístula biliar posoperatoria posconcesectomía parece una situación preocupante en cuanto a que puede ser una cosa muy tonta o puede ser una cosa de suma complejidad creo que yo reivindico la colagiografía intraoperatoria en este sentido creo que es súper importante si se tiene acceso a ella si tenemos una piedra retenida en la papila podemos hacer lo que queramos que el paciente va a seguir fistulizado para mí de los casos que creo que son más rebuscados y más difíciles de solucionar en fístulas biliar posconcesectomía me parece que son los derechos posteriores excepcionales esto es que no lo ves haces una colagiografía y no lo ves tienes tu grapita ahí no lo ves no ves la dilatación claro se diagnostican con colagio y resonancia que no vamos a tener entonces bueno yo en este sentido reivindicaría lo del equipo no hace falta que todos sepan muchísimo de todo pero lo del equipo completo y luego yo creo que vosotros desde luego podéis desde decir y lo sabéis mucho mejor que yo entiendo que tal vez la colagio intraoperatoria a través de transística o transcare puede ser un medio más o menos accesible si tienes la opción de colagio intraoperatoria es ideal aumenta muchísimo la seguridad de esto sin duda sería ideal tener una posibilidad de colagio intraoperatoria porque si lo reoperas lo puedes mirar y demás y en el sentido de lo que decía Cier el tema de los drenajes y llevar drenajes la posibilidad de por ejemplo si es altado el cístico porque hay una colidocoloitiasis que no has podido diagnosticar incluso el recurso de dejar un drenaje transcístico si por ejemplo fuera una fuga y lo que tienes una colidocoloitiasis que ha hecho saltar y demás también te puede solucionar el tema temporalmente pones drenaje transcístico pones drenajes y te vas entre comillas tranquilo y solucionas la tormenta al menos momentáneamente lo que está claro es que hay que ser agresivo como tú dices no puedes dejar un paciente hipotenso peritonítico y ver un poco a ver qué pasa porque es que pues a veces no tienes los recursos de enfermería para que haya cuidados y bueno hay que tomar decisiones y creo que es mejor pecar por reoperar que no hacer nada sí, sí bueno yo también estoy seguro en que reoperar es más es importante porque el paciente va a estar mal reoperarlo a veces cuando simplemente denando la bilis si está bien denada de momento te da mucho tiempo a pensar y luego lo que decía Robert si lo puedes trasladar a un sitio para que lo traten mejor fenomenal el problema es que no puedas y si no puedes y tienes como decía Manuel un cálculo enclavado y por eso tiene la fístula que no se va a cerrar nunca tienes que dar una solución en donde esté claro si no ese paciente nunca se va a resolver vale ojalá tuviera siempre un sitio donde poderlo mandar pero no estoy seguro que siempre tenga un sitio donde mandarlo vale sí, bueno yo creo que un poco este tema yo creo que ha quedado más o menos claro no hay preguntas y un poco en el chat un poco lo que se comenta es un poco lo que habéis comentado vosotros por aquí Rodolfo que es el compañero de Perú que hablaba antes habló un poco de eso la opción de un dreje transcístico y si no se puede meter el rayo en el quirófano pues bueno luego una colangiografía post que sí que nos va a dar datos vale pues si queréis para terminar que ya se nos está echando la hora encima vamos con el segundo y último caso un caso estándar una mujer de 32 años antes de entre una dilipemia 31 IMC nada llamativo casada con dos hijos bien este es un caso real o sea lo he sacado de esta campaña que estuve el año pasado en San Ignacio de Mojos que es la mazenía boliviana y ella viva pues una casa a las afueras de la ciudad hace unos 30 minutos del hospital una historia de cólicos inespecíficos no colicistitis se realiza una colicistectomía laparoscópica arreglada sin complicaciones posoperatorio inmediato al próximo día comienza con tolerancia progresa correctamente y al pase de planta de la mañana siguiente tolera dieta constantes en rango y se le da de alta 24 horas de ingreso me parece interesante y creo que es un melón que también se puede abrir ya no solo en el caso de la colicistectomía sino en la cooperación general se puede aplicar la CMA la CMA es un estándar de calidad no es una realidad en nuestro medio se puede creéis que si se puede se puede aplicar un protocolo de CMA un estándar de CMA a la cooperación entendiendo múltiples situaciones no es este caso Bolivia no sé Robert si crees que en que en el contexto de África es posible también y también os quería preguntar cuáles creéis que son los requisitos más allá de los lo puramente estricto de cumplir los criterios de CMA la formación que formación creéis que es necesaria de personal de los pacientes muy bien esto es un tema súper interesante me parece súper interesante porque mi experiencia en África es que la CMA tiene dos inconvenientes muy importantes uno es un tema cultural que cuesta mucho el concepto de o sea es como que bueno como aquí antes quizá que que te llevan de alta al mismo día es como que no te hacían caso y demás entonces es como inviable de hecho las hernias que yo he operado hernias allí están tres o cuatro días ingresadas las hernias inguinales normalísimas es muy difícil que se entienda allí culturalmente hablo de África no conozco otros lugares el tema de la CMA por concepto y luego está el tema de que para que se pueda hacer una CMA como sabemos el paciente tiene que tener la posibilidad de como decimos siempre si hay una complicación de poder acudir de forma normal rápida al hospital y claro en muchos de estos lugares en los que los pacientes áreas rurales el hospital está muy alejado y no hay medios de transporte ni públicos ni privados y demás lo veo difícil en mi experiencia personal ha sido una cosa que ni nos hemos planteado porque el paciente si tuviera una complicación a lo mejor tardaría horas y horas en llegar al hospital aunque viviera a 20 kilómetros entonces lo veo difícil en la cole la CMA en lo que ha sido mi experiencia Ya Robert pero nosotros cuando hacemos CMA ponemos criterios también tampoco hacemos CMA antes ponía en el chat una persona que si no tiene un teléfono móvil no se puede hacer CMA pero también son criterios que nosotros tenemos también aquí en nuestro país para hacer CMA si el paciente vive muy lejos si el paciente no tiene capacidad de poder volver al hospital si el paciente no vive con alguien son los mismos esos criterios serían los mismos o tendríamos que tener criterios diferentes aquí tenemos criterios ¿eh? Sí sí, sí, lo mismo lo mismo ahí es más difícil un poco que es más difícil que cumplan los criterios supongo supongo Yo creo que hay que adaptar los criterios al medio donde estás trabajando lo que es una verdad una realidad es que cuando haces una campaña quirúrgica saturas el hospital de pacientes y el hospital no da abasto entonces tienes que organizar algún tipo de sistema para dar altas más precozmente que lo que darían allí ¿no? de forma habitual si la vesícula está ingresada hasta seis días pues tenemos que buscar la forma de que se vaya en 48 horas ¿no? quizás no una CMA como lo entendemos pero sí con unas estancias más reducidas este el año pasado hicimos un proyecto en Bolivia que no era bien bien una CMA sino una hospitalización a domicilio y la verdad es que fue un éxito formamos a enfermería formamos a teníamos una ambulancia que trasladaba a los pacientes y íbamos a verlos una enfermera y una cirujana nuestra residente que vino a la campaña y van a visitarlos al domicilio y la verdad es que estuvo fenomenal porque pudimos un poquito desaturar el hospital ¿no? y yo creo que también de eso se trata cuando vas a hacer una campaña puramente quirúrgica para ellos pues es perfecto sería perfecto si tuvieran pues lo que tenemos pues lo que has dicho tú teléfono medio de transporte agua cuidados mínimos sanitarios pero bueno muchas áreas pues esto no existe entonces bueno yo creo que que el contexto lo es todo ¿no? o sea al final el ejemplo del año pasado que comentabais en Bolivia que bueno Ainhoa la reciente que ha aumentado es Ainhoa que es la anterior vocal del grupo de cooperación que creo que está por aquí entre nosotros también tiene siempre salida yo en este en el vamos en este año cuando estuve en Bolivia había se operó pacientes chimanes que son indígenas de la Amazonía y en este caso venían traídos por una ONG Solidaridad Médica un lugar que tienen allí en el mismo pueblo y era lo mismo que dice Estuichi era una especie de hospitalización a domicilio se les iba todos los días a ver se descongestionaba el hospital pero incluso con personas del mismo pueblo gente que vivía pues en torno al hospital una colisistectomía arreglada sin complicaciones dar altas al día siguiente creo bueno en este contexto era gente con móvil gente que tenía ducha en casa agua corriente yo creo que es una opción por lo menos factible y que hay que tener en cuenta desde luego en los contextos en los que dice Robert pues igual ni hay que plantearlo vale pues no sé si hay alguna pregunta más algún comentario al respecto ya el tiempo se nos está echando encima para cerrar un poquito digo si no hay más preguntas pues un poco como resumen decir un poco que es muy importante saber cuando estamos operando en cooperación dónde estamos de qué recursos materiales y de qué recursos humanos disponemos es muy importante conocer el medio en el que vamos a trabajar y en segundo lugar tanto en cirugía biliar como en cirugía hepática que era un poquito el motivo del webinar de hoy no asumir riesgos porque va a ser muy difícil luego tratar las complicaciones en estos medios y por tanto hacer una cirugía lo más segura posible vale con poco riesgo muy bien no sé si Manuel o Pablo queréis decir alguna palabra por mi parte nada que añadir creo que José María lo ha resumido perfectamente yo de nuevo eso quitarme el sombrero ante el esfuerzo que estoy realizando y que luego pues la verdad es que yo creo que por lo menos para mí este webinar también lo siento como un poco invitación y un estímulo para inquietar la conciencia y colaborar tanto en el esquema formativo que había propuesto y decía como en el trabajo de campo y muchas gracias pues nada si no hay más muchas gracias a todos y a todas por participar las preguntas ahora os va a salir en la pantalla por favor todos los que estéis escuchando y viendo si podéis responder a la encuesta de satisfacción a ver que os ha parecido la 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 ponencia el webinar y también recordaros que en bueno la próxima el próximo webinar que va a tener lugar un segundo porque no se me carga la pantalla y no lo puedo ver bien un segundo bueno el jueves que viene a las 7 del grupo joven del AEC el tema es el paciente geriátrico llega a urgencias la visión del cirujano y el geriatra que yo creo que también para punto desde el punto de vista de los recientes va a ser súper interesante yo quería agradecerte Manuel la participación y toda la colaboración del grupo de cirugía hepatobiliar gracias a todos gracias a todos ha sido un placer adiós bueno adiós muchas gracias perdón el 11 de abril el 11 de abril no es jueves que viene que no veía bien la fecha y me equivoco sería el 11 de abril buenas noches a todos bueno nos vemos dopo ahora nos vemos cada uno nos vemos la prueba